... Pues aquí seguimos en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo en Madrid... ...donde los municipios y las ciudades de la provincia de Jaén vienen a presentar... ...aquellas bondades que le están ofreciendo al turista en este marco... ...que sirve de escaparate y que le da brillo ilustre a esas cosas que se están haciendo... ...toca el turno de hablar con el alcalde de Arjona, Juan La Torre, muy buenas Juan... ...muy buenas... ...que además ha hecho una turné con empresarios de aquí, del sector turístico... ...una turné por los medios de comunicación y que te está sirviendo para dar a conocer... ...aquello que está ofreciendo Arjona al mundo ya... ...claro, porque al final en definitiva para todas las personas que lo estén viendo... ...tienen que saber que la Feria Fitur en Madrid sirve para que desde el Ayuntamiento... ...tengamos reuniones que no se ven en los medios de comunicación... ...y que sirven para tener encuentros pues con distintas empresas, asociaciones... ...de carácter nacional que nos puedan servir pues para que hasta Arjona... ...se lleguen más visitas y hasta Arjona puedan incorporarse a distintos programas... ...que a nivel nacional nos pueda reportar beneficios ¿no? ...tal es así que a lo largo de la tarde de ayer tuvimos la oportunidad de encontrarnos... ...con algunas empresas, también empresarios de Arjona que se desplazaron hasta aquí... ...para ofrecer sus servicios y también desde el Ayuntamiento tener encuentros... ...con algunas asociaciones, puedo decir que tuvimos un encuentro también con el presidente... ...de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España... ...porque queremos hacer un esfuerzo e intentar al menos formar parte de los mismos... ...sé que es difícil pero los arjoneros somos personas valientes... ...y cuando nos proponemos algo al final con mucho esfuerzo y sacrificio somos capaces de llevarlo a cabo... ...por tanto quiero reflejar eso ¿no? ...que hasta Fitur se viene a esforzarnos muchísimo por defender nuestra tierra... ...por defender Arjona y para intentar buscar ese beneficio que nos haga... ...que el turismo se convierta realmente en una fuente dinamizadora de la economía local. Después de un trabajo de un tiempo supongo que tanto el Ayuntamiento, tanto Arjona... ...llega a esas reuniones de una manera diferente y sobre todo se encontrará en el interlocutor de frente... ...¿no es lo mismo llegar diciendo somos de Arjona hace cinco años que somos de Arjona... ...después del trabajo que se está haciendo? Claro, sobre todo porque hemos hecho a lo largo del último año un esfuerzo por la rehabilitación del patrimonio... ...muy importante porque bueno con la restauración de la sala de la antigua alcaldía... ...de la cripta neobizantina de hasta hace escasamente tres años de ese retablo barroco colonial... ...la cripta neobizantina del como he dicho del varón de Velasco... ...en el propio mes de agosto que tuvimos la oportunidad de inaugurar ese centro de interpretación al aire libre... ...de los restos de la antigua muralla y de una antigua torre de ese sistema murallado... ...es un esfuerzo considerable que lo hemos hecho con mucho gusto, con mucho agrado... ...para no solamente por supuesto disfrutar los arjoneros, que así lo hacemos... ...sino para que lo disfruten esas visitas que tenemos a lo largo de todo el año. ¿Y cómo se traduce este trabajo? Porque al final podemos hacer un esfuerzo grande... ...pero lo que se trata es de que llegue más gente, ¿está sirviendo en ese sentido? Claro, pues claro que sirve porque si hasta hace algunos años hablábamos de muy pocas visitas... ...este año 2019 lo hemos cerrado con alrededor de unas 7.000. Quiero recordar que somos un pueblo de unos 5.500 habitantes, que hemos tenido... ...que cada día tenemos más visitas y que no solamente son visitas en cuanto al número de... ...en cuanto a la cifra, ¿no? Ese aumento, sino también que somos capaces de adaptarnos al perfil del visitante. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando tenemos una visita de jóvenes nos adaptamos... ...a un lenguaje para ellos, cuando tenemos una visita de profesionales del ámbito de la cultura... ...de historia, pues también lo hacemos, profesionales del ámbito de la ciencia, etcétera, etcétera. Esto significa que cuando el visitante termina la visita de dos horas y media o tres que hay en Arjona... ...por cada uno de los rincones del patrimonio, se queda absolutamente encantado de la experiencia que ha tenido. De ahí ese programa que le llamamos Arjona Experience, que es vivir Arjona como una experiencia cultural distinta. El otro aliciente de este Fitur 2020 es incluirse dentro de una ruta de temas literarios... ...en donde el insigne arjonero Juan El Lava también va a servir para que haya otro producto más que ofrecer. Bueno, Juan El Lava es un gran embajador de la provincia de Jaén y sobre todo un gran embajador de Arjona, ¿no? Son muchas las personas que llegan con un libro debajo de su brazo de Juan para descubrir algunos del patrimonio que él nombra en esos libros, ¿no? Empezando por la lápida templaria que se encuentra en el patio del ayuntamiento... ...o terminando por uno de los últimos libros que ha publicado, La Historia de América contada para escépticos... ...en el que una de las fotografías que aparece en su libro es el retablo, ese retablo barroco colonial... ...que recuerda a un... tiene un aire, vamos a llamarle, del sur de América... ...que llama mucho la atención, prácticamente es único en España, ¿no? Y que también incorpora en su libro. Por tanto, gracias a Juan, gran parte de las visitas que llegan hasta Arjona... ...son persiguiendo, buscando esa ruta literaria, ese descubrir Arjona gracias a los libros, ¿no? Y al hilo de lo que comentabas antes, Antonio, con respecto a la dinamización de la economía... ...también hay que decir que gracias a los empresarios de Arjona se ha conseguido que a lo largo del último año... ...se pongan en marcha también distintos lugares para poder pernoctar, casas rurales, apartamentos, etcétera... ...que van a culminar dentro de unas semanas con la inauguración del primer hotel de nuestra ciudad. Por tanto, creo que estamos consiguiendo cosas, ¿no? Al menos son pasos cortos, pero firmes, y eso es lo que yo quiero resaltar hoy aquí. Precisamente hemos hablado hace un instante con la alcaldesa de Lopera, ¿verdad? Que es un municipio más pequeño, pero que está un tiro de piedra y su logro, efectivamente... ...cada uno ya ha presentado la batalla de Lopera, pero su logro es que ya hay un alojamiento rural en Lopera... ...que es un paso que Arjona tiene dado desde hace mucho tiempo. Es muy importante, ¿no? Porque al final el que puedan disfrutar de una visita, el que puedan disfrutar de la gastronomía... ...en nuestros barrios y en nuestros restaurantes, el que puedan comprar en los comercios... ...pero si no tienen la posibilidad de quedarse a dormir, es una parte de la cadena turística que perdemos, ¿no? Y que también genera una rentabilidad económica muy interesante. Por tanto, el haber conseguido que empresarios a nivel particular den ese paso para ofrecer al visitante... ...ese servicio de poder quedarse a dormir, pues es fundamental para nosotros. Entre esos 7.000 visitantes del año pasado, 5 somos mi familia, así que podemos dar fe... ...de que Arjona merece mucho la pena visitarlo. Echamos un día genial, comimos allí y nos trataron de manera excelente. Además de disfrutar también de algo muy importante, que es el turismo ecuestre. Quiero recordar que tenemos uno de los centros ecuestres más importantes de la provincia de Jaén... ...en el que la gente cuando termina la visita y de comer, puede pasar la tarde disfrutando de dar un paseo a caballo... ...de unas instalaciones fantásticas, de también hacer una experiencia de oleoturismo en este mismo recinto... ...y luego pernoctar en esos apartamentos, hoteles y casas rurales que tenemos en nuestra ciudad. Se nota que hay cosas para vender Arjona. De hecho estoy viendo por aquí a Antonio Sala, al concejal, Alberto también... ...que están manteniendo contacto y reuniones ofreciendo esas bondades. Que se dé bien y éxito para los tres, porque los éxitos vuestros también serán para los arjoneros y las arjoneras. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos aquí en Fitur conociendo más ideas y más propuestas de la provincia de Jaén.